Hola buenas, en este video vamos a ver como tener el guante Disarmed en Slap Battles ¿Cómo conseguirlo? Este guante se consigue mediante el logro, llegas demasiado tarde Y para conseguirlo debes obtener 20 kills con el guante Reaper Cabe destacar que una kill con este guante cuenta como que golpeaste a una persona Y se le acabó el tiempo y murió, no de que los tiraste de la isla Para hacerlo de una manera más fácil y recomendable Esto se puede lograr en servers privados con amigos Habilidad, este guante tiene la capacidad de al momento de pegarle a un usuario Este pierde el guante por un tiempo Curiosidades, en esta actualización también añadieron otro emblema llamado la naranja solitaria Que se encuentra en la isla de la mano dorada, junto al agua más grande Justo ahí, chiquitín